Tuve un poco de mala suerte esta semana. Ellos no habían hecho mucho, nosotros tampoco. La verdad, fue un partido de descenso, malo, feo. Donde sabíamos que ellos no iban a enviar mucho centro. Es un grupo de jugar. Por ahí hicimos muchas cartas sobre la área, donde ellos la aprovecharon. Pero bueno, ahora ya no hay tiempo para levantarse. Por más que hagamos lo que hagamos, ya no podemos ir para atrás y mirar para adelante. Y esperar a ver lo que viene Atlas, que es un partido muy difícil. Muy duro, pero bueno. Nosotros si queremos salvarnos, nos quedamos. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible. Y bueno, ojalá que nos podamos salvar y que después se quede primera. Como ya lo dije antes, por ahí ya nos han descendido hace mucho tiempo. Pero así vamos a mirar para atrás. Bueno, yo creo que, obviamente, dolidos por cómo terminar el juego, ¿no? No fue lo que queríamos. Obviamente un punto aún no es malo. Sabemos que el destino no está en nuestras propias manos y eso duele más que nada. Pero aún nos toca jugar estos juegos y tenemos que ganar. Tenemos que ir por todos los puntos posibles. Entendemos que Atlas es un equipo bastante complicado. Estamos jugando de local y tenemos que imponer nuestro juego y sacarlo de provecho de la cancha. Atlas es un equipo un poco impredecible. No sabemos quién va a estar. Entendemos que tienen un juego de libertadores. Entonces, aún creo que ni sabemos cuándo vamos a jugar. Entonces, es un poco difícil decir. Pero Atlas sigue siendo el mismo. Tomás tiene un estilo de juego de su equipo. que son ofensivos. Tienen jugadores especiales en el lado ofensivo y que te pueden causar daño. Y tenemos que ser bastante atentos. El equipo de Puebla me dio la oportunidad de cambiar mi vida. Desde agotador. Es una realidad. Los seis meses que estaba aquí en Puebla me cambiaron la vida. Yo le agradezco todo. No quiero ver este equipo en la situación que está, pero estamos. Entonces, tengo el compromiso, la obligación de hacer todo lo posible para ayudar a este equipo.